El divorcio redondo. La dupla goleadora de la radiodifusión ecuatoriana desde el año 2014 fue la conformada por Luis Miguel Valdeón Loza, y Aurelio José Dávila y Hues, en la entonces 96.9 Fútbol FM. Rompiendo esquemas con temas como infidelidades, historias futbolísticas jamás contadas, pecados de periodistas deportivos insignias de Quito, y demás temas tabú en la curuchupa, carita de Dios. Esto generó como resultado ser la emisora más escuchada de fútbol en los horarios de los programas hablando jugadas de 8 a 10 de la mañana, y mira quien habla de 4 a 6 de la tarde. Los preferidos de las peroles, de los llanteros, mecánicos, barrenderos, guardias de seguridad, oficinistas, ingenieros, contadores, arquitectos, consules, es decir, el proletariado, políticos, burgueses, gente de toda clase social, conectados en los horarios para escuchar al equipo dinamita barman y droguín. Justamente, este pseudónimo fue una causa de las 12 multas que le impuso la Supercom, comandada por Carlos Ochoa, superintendente de la entidad. Quien en varias ocasiones se lo vio, coqueteando con Roberto Omar Machado en la emisora Match Deportes. Juntos frente a la competencia amenazante, emboscadora, que escupía como patadas de ahogado frente a su debacle debido a la acaparación de sintonía de la radio redonda. Siempre unidos frente a las embestidas de la Supercom, realizando colectas, incluso festejando su aniversario de amistad, recordando la vez que se conocieron a inicios del siglo en el Estadio Olímpico Atahualpa. El uno presumía de sus piscinas olímpicas de alcohol, el otro de sus tantas horas de vuelo canábico. Ambos con personalidades únicas e irreverentes. Pero así como fue su despegue a la fama nacional, voraz, agresiva e incluso estremecedor. Fue su ruptura previo al Mundial de Rusia 2018. Aquí un extracto de la entrevista realizada a Luis Miguel Valdeón en el programa La Noche es nuestra del 14 de junio, bajo la dirección del doctor Pablo Montenegro. Usted no era de los chismes. Y usted comenzó el chisme que hemos ido a Ávila, el Pablo Montenegro, Aurelio de Ávila y el Zeta Ceballos a indisponer al economista. Al más puro estilo Jaime Nebot, al más puro estilo de la vieja partidocracia. Fueron donde el economista y me declararon persona incapacitada para ejercer mi función de la metalista. Vea, vea, vea. Y de payaso. Avisamos. No, eso es, ahí se equivocaron. No, no, vea lo que fuimos. El correo ese que es verdad lo que... Es un correo durísimo, ¿no? Durísimo. Que yo, perdón que diga esto. Polémico. Tú has, tú, eh, has dicho muchas cosas contra colegas y contra todos. Yo, eh, como tu amigo, porque yo me siento así más allá de haber tenido muchas diferencias y que las tengo todavía contigo. Espero que ese mail no se haga público ni nada porque me parece que es una cosa íntima porque si es que eso cayera en la mano de tus enemigos, también se podrían vengar, entre comillas. No pasa nada. No pasa nada. Y voy a decir públicamente lo que pasó. ¿Por qué vengar? Llegó ese correo, me pasa Esteban Gavila. Yo me quedé loco porque digo, no era posible que quede... Nunca el conocido hacía... Sobre todo que se entiende, tiene una amistad con Esteban Gavila. Bueno, entonces, dice, ¿qué le parece? Vamos a hablar con el economista. Vamos con el economista y comenzamos a decir, no sé qué pasa con Luis Miguel, tal cosa. Pero cuando me dice, le digo, ayudémosle a Luis Miguel. Ojo, usted estaba siempre en el Mundial. Ayudémosle a Luis Miguel. Yo creo que necesita él rehabilitación. No, mentira. Pero tuvieron cuatro años para rehabilitarlo. ¿Por qué diablos en el mes del Mundial? Lo dijimos. Yo pasé hasta... Le dije, sentos. Y yo pude ver la reflexión. Le dije con una circunstancia. Si Luis Miguel no quiere, esto no es cuestión de obligarme. Yo cuando trabajaba en Colombia una vez le propuse, Luis Miguel, vamos a la asociación de alcohólicos anónimos. Yo fui. No quiso. Yo fui, yo fui. Ya, pero yo no quiso. No quiso. Mi mamá, mi mamá me llevó, yo fui. Y esto igualmente, sí quería bien. Narcóticos anónimos. Porque estaba, claro, estaba ya loco usted. Esa carta para mí fue... Estoy loco, doctor. Estoy loco. No, pero Esteban Gavila se equivoca. ¿Por qué les digo esto? Me van a disculpar que tenga que hablar así. No, pues es que aquí estamos de... Así es este programa. El entrenador, Ávila, viajan a Rusia. Javier Omar Ceballos Polo, que se lo merece. Para mí es el mejor comentarista que tiene la ciudad. Totalmente. Ya. De acuerdo. Viaja el señor David Lucero, un gran narrador. Y buenos amigos, además. Viajo yo por obvias razones. ¿Cuáles son las razones obvias? Que es director. El director del operativo, el entrenador, Esteban Gavila Villa Gómez. Y me dice tú... Ah, él viaja. Sí. Y yo le entendí así, tú estás en lista de espera. Porque hay solo una acreditación para la radio. Y esa acreditación directa va para Ceballos. Y Lucero va a través del canal. Y yo a través del telégrafo. Y tú quedas en compás de espera. Le dije no. A mí, a tu payaso, le mandas primerito. A mí me mandas primerito. ¿Pero por qué? Eso fue todo. ¿Pero por qué? Ah, ¿pero por qué? Porque yo soy el payaso del circo. Y yo podría decir yo soy el atornante del circo. Y a mí me debo ir. A ver, a ver qué. ¿Qué dices? Es que yo no creo que un argumento es ser el payaso. ¿Cuál es el argumento? Porque yo también podría decir yo soy el atorrante de la radio. ¿Cuál es el argumento? Yo tengo capacidad, genero sintonía. Se sobreentiende, Pablo Mauricio. Se sobreentiende. Pero yo creo que payaso. Los niños van al circo a verle al payaso, no a la mujer con barba, Pablo Mauricio. No sé si ahí me hago entender. Está clarito. Yo creo que la gente... Es que... Yo la verdad, le soy honesto. Yo al mundial no llevo al payaso. Perdón. Lo mismo me dijo el Aurelio. ¿Cómo no me voy a molestar? Yo no le llevo al payaso. Lo mismo me dijo el Aurelio en mi cara. El argumento desencadenó. 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 Terminó en que hubo una fricción con tus compañeros, con tus amigos de siempre. Hubo un enfrentamiento con Pablo Montenegro y por lo tanto con Pablo Mauricio. Hubo un enfrentamiento con Esteban Ávila, con Aurelio José Dávila, hasta con Merchan. ¿Pero de frente o de espaldas a Luis Miguel? De frente y de espaldas. ¿Sabe cuál era su mejor argumento? Que usted ha trabajado cuántos años de emprender? Es que no tengo por qué dar argumentos, Pablo. No, pero... Eso es lo que me molestó. Pero es que... Al día siguiente en la radio, Luis Miguel y Aurelio tuvieron una fuerte, acalorada y extensa discusión. Lastimosamente, Palau intentaba calmar los ánimos con su estilo poco agradable para los radioescuchas de la emisora. Aurelio José, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Luis Miguel, buenos días. Acá aquí, alabado Palau, a David, nuevamente buenos días. A la audiencia, muy buenos días. Si usted decidió cambiar su ruta de vida, Luis Miguel, si eso le hace feliz, hágalo. Uno cuando toma cambios, debe ser para mejorar, para buscar la... En mi caso, muy personal, mi objetivo en esta vida es ser feliz. Y por lo tanto, hay que seguir bebiendo. Si para mí es ser feliz y bebiendo, sí. Hay gente que es feliz trabajando. Y es verdad, hay gente que no tiene amigos, que no tiene novia. Bueno, yo ermitaño no soy. No, no, digo... Pero tengo una vida... ¿Usted cree que la soledad, el ausentarse... Por ejemplo, ¿qué hace Esteban? Él se va 15 días de Alejandro Oriente solo. Es feliz. Es su locura. ¿Quién le jodió? Pero por eso. ¿Quién le jode? Pues que el Esteban no... A ver. No vamos a hacer una comisión para hablar con la economista, vea. Se va de vacaciones solo. No. No, pues. Lo que pasa es que Esteban Ávila siempre ha actuado así. Debemos. Ah, entonces como naciste, debes morir. No, 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 no. O si uno va cambiando. O sea, Luis Miguel, ¿usted qué haría si el día de mañana? Qué chévere. Nosotros cambiamos. Si el día de mañana yo comienzo aquí a mandar mensajes de superación. Qué chévere. Amigos. Pablo Cuelo. ¿Cómo se llama? Qué chévere. ¿Qué chévere. Recetas para la felicidad. Sí, exactamente. Y comienzo al estilo Pamoga y tanta cosa. Motivación. Y me llaman y no, y huyo del Twitter, huyo de redes sociales. Debes tener algún conflicto. Pero es tuyo, pues ya hay que respetar ese. No, necesariamente Luis Miguel. No. Entonces que hay que ir de comisión donde el economista y decir que has cambiado. No, no. Lo que pasa es que sí. Estás raro. Lo que pasa es que sí, el día de mañana viene un grupo de amigos. Amigos míos. Gente que yo quiero, considero y aprecio. Dicen, oye, hablan con la Vera, hablan con usted. Oye, la Uribe está cambiado. Está actuando mal. ¿Qué pasa? Algo pasa que la Uribe está mal. Que yo, entonces, sí, chuta. Ahora, si va mañana a Juan Pueblo. Y le dice, vea, eco, la Uribe. ¿Qué me importa? Si un grupo de amigos de quien yo aprecio intercede por mí, ve que yo estoy mal. Yo agradezco eso. Solo te voy a decir una cosa. Yo agradezco eso. El que se admite al Redentor termina crucificado. No necesariamente. Lo mejor es no meterse en la vida de los dos. No sé qué opina el señor Palau. Hay que meterse en la vida de los dos. Patricio Palau. Hola. En los dos de los otros. O mantener respeto. Luis Miguel, ¿cómo estás? Vamos a ver qué dice. Antes, si el día de mañana usted va a venir a mí arrastrado en el alcohol. No, pero no. ¿Usted qué va a decir? Ah, sigue nomás chupando, Aurelio. No, no. Toma, toma. Yo no te voy a decir nada. Ah, no, decime nada. Nada. Y te lo digo en serio, nada. Porque yo quién soy para meterle tu alcohol. Yo agradecería que mi amigo me diga, Aurelio, estás arrastrado en el alcohol. No, 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 perdóname. No, no. Yo agradecería a mi amigo. Yo qué tengo que meterme. Si eres borracho, si eres... Cada cuándo. Si con tu mujer peleas pasando un día, es tu problema, pues yo te respeto que tengo que meterme en tu vida. Y en la de Palau y en la de Viva. Yo agradezco a la gente que se mete en mi vida dando consejos. Yo se agradezco. Hay un punto en el que hay que intervenir en la vida de los amigos. Está comprobado. Hay estudios. Luis Miguel, ¿cómo estás, Kaique? Aurelio. Hablar, conversar. No. No, no, conversar. Ah, ya, conversar. Conversar, apoyarle, abrazarle. Digo algo tú que estás joven. Dale un besito en la oreja. No te metas al Redentor que vas a terminar crucificado. Preocúpate de tus problemas primero. Sí, es verdad. ¿Cómo les va, compañeros? Antes del corte, buen día. Gracias, Kaique, por invitarnos a tu programa. Bienvenido, abogado. A la audiencia enorme, multitudinaria, gigantesca, de la hegemónica de la Radio Redondo. Un abrazo, un saludo fraterno y cordial. Yo creo una cosa, no sé qué piensen, para debatirlo luego, compañeros de mesa. Si no te piden, si no te piden, Enrique, que intervengas, si mañana yo tengo un problema de alcoholismo, de drogadicción, de lo que sea. De depresión. Si no te piden que intervengas, mejor no meterse. Creo yo. Es que es así. Ahora, si eres un amigo muy cercano, que lo quieres casi como un hermano, como un pariente. Eh, eh, pero un hermano. Y tu corazón te llama, dice, ayúdalo, dale un consejo. No conocido, compañero, no. Pero si mañana alguien de aquí de la radio o del barrio tiene un problema y yo no tengo la confianza, yo no me meto. Porque a veces uno sale mal parado. No, no hay que meterse. Créeme que uno sale mal parado. Lo que tú hiciste, por ejemplo, mantenerte en el medio. Así es como se procede. En el medio. Así es como se procede. Sí, porque... Respeto a todos, no me meto. Claro, obviamente. Sabes bien. Pero el que se mete... A Redentor termina... A Redentor. ¿En serio? Como nuestro Señor. Después... En la cruz. Claro. Jesucristo quiso cambiar el mundo. Él quiso cambiar. ¿Pudo o no pudo? No pudo. Esto está peor. Sí. Ah. Esto está peor. Ahora, ¿qué dices tú? Que hay que meterse en la vida de los demás. Bienvenido a mi programa. Sin que te llamen o cuando te dicen, rey, interviene. Saludos. ¿Cómo estás? Bienvenidos a mi programa. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Yo personalmente pensaría que meterse en la vida de los demás hasta cierto punto viene siendo pues algo necesario cuando la situación lo indique, ¿no? Si uno se quiere meter y por ahí la persona no quiere esa intervención, pues uno se habrá metido en vano y listo, ¿no? Discúlpeme, no quise meterme, lo siento mucho. Es que si uno se mete... ¿Pero cómo sé si necesitan la ayuda? Es que si uno se mete en los defectos de los demás, es jodido. ¿Cómo sé si necesitan ese apoyo? ¿Cómo sé? Gracias. Nos ponemos aquí a ver nuestros... ¿Y si necesita el apoyo y no me pide? Todos tenemos defectos. Pero realmente lo necesita. Pero es que aquí hay varias personas que necesitan apoyo. Por eso. ¿Y el orgullo? ¿Y cómo sé que no es orgulloso y no me quiere pedir? Si nos ponemos a ver peros y defectos de los compañeros... ¿Quién no tiene defectos? Olvídate. ¿Quién no tiene? No, no, pero yo no me voy a meter en la vida. Allá que se arreglen porque yo tengo tantos problemas y tantas preocupaciones. Yo no puedo resolver mi vida. Voy a resolver la vida de Patricio Palau. No, no. Pero es que no... Por eso hay un dicho que dice... Afuta para los consejos. ¿Cómo? ¿Ah, sí? No puedo decir la palabra porque sería... Achuta para los... O sea, uno es bueno para los consejos, para poder ir en práctica. Es que ahí va. Sí. Claro. Es que es así. Y les dejo, luego del corte, otro adagio popular. Cuando hay peleas conyugales. Entre marido y mujer... No te metas. Nadie se debe meter. No te metas que termina... Después... Ni la suegra. Termina en la cama haciendo el amor y tú quedas mal parado. Ni la suegra, ni los cuñados, ni los tíos, ni los hermanos. Nadie. No se metan. Entre marido y mujer, nadie se debe meter. Porque las relaciones carnales más, digamos, deliciosas son las de después de pelear. ¿Y tú crees que ahí en ese rectángulo verde... Después de pelear, sí. Simulando una cancha se resuelven las diferencias. Problemas en casa, copulando, pasan. ¡Ah! ¡Ah! Bien, bien, Miguel. No, no, está bien. Es una palabra castiza. Muy elegante. Del idioma de Cervantes. ¡Olé! En el programa del 2 de agosto de la noche es nuestra, Aurelio Dávila afirmó que no existe distanciamiento con Luis Miguel Valdeón y su amistad continúa regular, a pesar que fue asignado en el horario de 6 a 8 de la mañana en el programa Amanecer Deportivo, pero continuando en Mira Quién Habla. En posteriores semanas la tensión entre Luis Miguel y Aurelio se acrecentaba, ocasionando el cambio definitivo de horario de Aurelio José, a los programas Amanecer Deportivo y de 2 a 4 de la tarde empateando radios. El día 23 de septiembre, Aurelio Dávila en su cuenta pública de Twitter, escribió, Ante preguntas, inquietudes y morbos sobre mis cambios de horario, en la redonda, solo diré que, en honor y respeto a la gran amistad que nació en este siglo con Valdeón, y la magnífica compañía que hicimos en radios. Sí, hay distanciamiento irreconciliable entre los dos. No diré más. En posteriores semanas el público en los programas que intervenía Valdeón, lo arremetía como traidor, deudor y mal amigo con Aurelio. Por lo que obligó al día 17 de octubre utilice su cuenta de Twitter para publicar un comunicado dirigido al público con respecto a la ruptura con Barman. A la opinión pública, ante la cantidad de rumores, intrigas, memes y habladurías de la gente, los oyentes de la radio redonda, etc. Responderé la verdad acerca del rompimiento con el señor Aurelio José Dávila y el por qué salió de los programas Hablando Jugadas y Mira Quién Habla. Por respeto a la estación y a mis compañeros, no lo hice en los espacios que ustedes escuchan. Me distancié de él hace algunos meses, concretamente antes de la Copa del Mundo Rusia 2018, por su furiosa oposición a mi designación y posterior desplazamiento a Moscú. No tenía por qué, es un empleado más de la radio. Disoció, nos dividió. Le traje a la redonda en abril del 2014, laboramos juntos en Radio Quito y El Comercio. Vivió colgado de mi espalda, cosechando éxito sin notoriedad, publicidad, protagonismo. Llegó a la casa del alcalde, Mauricio Rodas, asistimos a la Asamble Nacional por el caso Supercom, obtuvimos el favor del pueblo. Primer lugar en sintonía. Serví como testigo y denunciante en la fiscalía, me puse al frente de su defensa, cuando le agredieron periodistas deportivos en la Casa Blanca, fui su escudero en una serie de ataques que llegaban de todos lados. Reconozco mi error, ingenuo y despreocupado, yo sabía de sus antecedentes, conocía las causas que tiene ante la justicia. Revisen la página judicial que es de dominio público. Su indelicadez en el manejo y administración de la colecta radial relacionada con una multa de la Supercom, es otro de los ingredientes para este final traumático. Solicité a los dueños del medio de comunicación en el que trabajo, al director, que Dávila sea separado de mis espacios. Aceptaron. Yo no puedo permitir, aunque sea tarde, que la impostura impere mi trinchera. Su modus operandi radica en pescar a río revuelto, pedir dinero utilizándome como escudo y garantía sin honrar sus compromisos y deudas. A lo que Aurelio Dávila inmediatamente respondió. El momento que sepa de qué marca fumó y la cantidad de marihuana que ingirió, contestaré sus calumnias, mientras tanto que siga volando, al fin y al cabo es la única compañía que le entiende. Fin del comunicado.